Radio TV punto MX presenta Hoy nos vamos a poner de buenas aquí en La Buena Vida Soy Roberto Yáñez, es un gusto que nos acompañen aquí desde el corazón de la condesa Ya saben que los martes y los jueves a las 12 del día tenemos cita Pero vamos a ponernos de buenas A ver, los pongo a prueba, vamos a ver esto En septiembre me puse a ver el informe de gobierno Porque soy ese tipo de persona Y sale el presidente y en este informe nos tiene que explicar Qué chingados hizo su administración todo el año Se puso a hablar del bullying En septiembre me puse a ver el informe de gobierno Porque soy ese tipo de persona Y sale el presidente y en este informe nos tiene que explicar Qué chingados hizo su administración todo el año Se puso a hablar del bullying Neta güey, esas son las prioridades del gobierno federal O sea, puede haber crímenes, robo, reformas donde nos están dejando en la calle Vale madre, la prioridad es el bullying, cabrón O sea, podría haber 43 familias afuera de la casa del presidente gritando ¿Dónde están mis hijos? Y el presidente, espérame, espérame, es que Juanito le está haciendo un sacacagas a Pepito Aparte ¿Qué tanto creen que puede lograr el presidente? O sea, ¿cómo le piden que él encuentre gente perdida? ¿No se acuerdan cuando era gobernador del estado? No puedo encontrar a una niña ¿Qué va a lograr por 43 pelados? Y Polet era una niña güerita Y de Interlomas los 43 son perititos y de Yotzinapa O sea, no le pueden valer más madre al presidente O sea, metió a los policías al cuarto Peinaron el cuarto, lo despeinaron, lo volvieron a peinar Cuatro días, cabrón Y la niña resulta que al cuarto día Ahí estaba abajo del colchón Porque obviamente eso es la verdad Todos nos la creemos, ¿no? Y a los familiares de los 43 no les pudo dar ni tantito ator con el dedo Ni tantito discurso ¡Qué poca madre, güey! O sea, ni siquiera fue para echarles unos a que preocupen, queridos compatriotas Con la ayuda de la delegada especial Lisset Fara La mamá de Polet para los que pusieron esa cara Hemos implementado el operativo colchón Mediante el cual Revisaremos entre cada box y cada colchón De todo el municipio Y digo municipio Porque no sé pronunciar Ese pedo Oigan, debían estar aquí En lo que empieza el programa Creo que nos ponemos más divertidos Pues nada La verdad es que no pelamos el video, pero reíamos El video, pero contamos No estamos contando chistes Nada menos está con nosotros Horacio Almada que regresa No sé por qué a la buena vida ¿Quién sabe qué pasó? Creo que se le elevó dos Fueron dos más al programa Me queda cerca de la casa Ah, bueno, no te desvelamos Un poco sí, mira los ojos que traigo ¿Por qué? ¿Por qué se desvelan la gente que se dedica al mal vicio? Esta vida licenciosa Porque sales del show y es tarde Y estás en un lugar de vicio Oye, pero no pasa que ya sales con la adrenalina Sí, claro Porque luego dicen los actores Que no, salí con la emoción Y luego se van por ahí ¿Quién sabe a dónde? ¿Quién sabe a dónde? ¿Pero tú? ¿Qué? Tú te bajas con la adrenalina todo Empoderado, endiosado Y creyéndote Te invitan de tomar Oye, ¿y sí? ¿No quieres uno para negarse? Y sí, sí, claro que sí Pero bien Mírame los ojos Híjole, sí O sea, sí, sí Cualquier incoherencia no es él Es lo que quedó de él Después de que tuvo show Así se ve un comediante por las mañanas, muchachos No, pero déjenme decirles que está producido, ¿eh? El cabello traemos Ya le checamos bien el dato Y resulta que sí traemos Que me rompió la liga y mira nomás cómo quedé Sí, ¿no? Y con eso de que todavía se emociona por el fútbol Oigan, pues nada, que se está presentando Para todos los fans de Horacio Y pues del stand-up Para todos los fans, o sea, ustedes tres De que me dicen entrar también Y ustedes tres No, seguramente no Porque si no estarías Pues harías el show aquí ¿No? Vamos a ver Estamos cinco Contando a los que están allá Vieron la pancarta Sí, varias Se vinieron a este Ya ven que ahorita La onda es ahorita Las pancartas Y las que no se van a hacer Porque ya pusieron el orden Afortunadamente Ustedes y los otros Y los que estamos Que votaron Bueno, ya saben Bueno, entonces jueves Los jueves en Antara En nada menos que en el Fat Show Fat Crow Todos los jueves Fat Crow 9 de la noche Boletos en Ticketmaster En boletos en Ticketmaster Van a estar nada menos que todo el mes de Julio Horacio Almada Y Charlie El Huevo Barrientos Charlie el Huevo Barrientos A ver, ¿cuál es? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar aquí? A ver ¿Qué van a ver? ¿Qué no van a ver? O sea, se van a poner divertidos Si lo buscan en Ticketmaster Podrán ver que ahí se pusieron el título Que les sugerimos Aunque no lo pusieron en el flyer ¿Cómo se llama? Selecciones, elecciones y elecciones Ok O sea, ustedes Aquellos que votaron Y que no van a votar O que votaron Y que hicieron fila Para los 30 millones Que ahora ya rigen este país Sí, señor Entonces Y para que se les pare El buen ánimo Durante los jueves Para levantar el ánimo Muchachos Salen ustedes de la oficina ¿Pero qué van a hacer Para que se les levante el ánimo? Vamos a echar el stand-up Vamos a echar el chistín Se van a reír Los vamos a maltratar Pero les va a gustar Sí, ese es el chiste Que te maltratan Y te gusta A veces Es que mira La gente que se pone a hablar No sé por qué hablan No sé si así vayan al cine O si en su casa Le gritan a la tele No te vayas con él Es malo Acá hacen vivo Y los oímos No sé por qué lo hacen Pero entonces Les ponemos unos Estate quietos Se mueren de la risa Y luego quieren más Entonces mira Hay gente que le gusta Las cachetadas Rebotar Y regresar por otra No sé por qué Pero sí Es un show de stand-up Un poco ácido Agresivón Negro El Charlie Hugo Barrientos Es escritor de muchos años Ha escrito un montón de televisión Sí Es el hermano del diablito Barrientos Para que lo ubique más la gente Es un escritor Es el hermano incómodo A darle en vivo ¿Cuál hermano incómodo? Él también le escribe al diablo Ha de ser el hermano más cómodo del mundo Bueno, pues esperamos que el diablito También le pague, ¿verdad? Porque luego los hermanos Entre familias Uno no sabe Se pone complicado Sí Supongo No, no, no Entonces Pero el humor Eso es parte de lo importante Y ahora que están en esta temporada ¿Cuál es el tema? Con qué O lo diferente que puede ser Esto de lo que ustedes han estado presentando Ahora verás Mira, somos nosotros dos De fijo Y un invitado sorpresa Ándale Cada show Ayer estuvo el tío Robert El próximo jueves Es un invitado Uno que no nos va a decir Que no lo podemos decir Ese es el acuerdo con este comediante Pero es un comediante muy grande Es caro Es mexicano Es chilango Pero ha estado en todo el mundo En todas las plataformas Muy exitoso Y ese día en su agenda estaba libre Muy picudo Y ese día en su agenda Me dijo Voy a probar chistes Hoy es jueves Vayan Hoy está este comediante No digas No digas No digas No digas No digas Para que vayan Y obviamente esto Déjenme decirles Tiene un precio de 250 pesos Más lo que ustedes se vayan a A embolsar O sea Lo que vayan a beber Beber bien Beber bien A gusto De comer bien O sea Llevamos comisión Aparte de lo que El consumo Si señor Si pasa o no A veces en el FAT No me dan comisión Del consumo Pero igual consuman Para que me sigan Tomen agua Vayan a ver el show Y tomen un Un agua O una fina coctelería Al alcance de su mano En FAT Crow Antara Ah pues ahí está Entonces ¿Cómo llegan aquí Y se unen Para este show? Digo Y ustedes ya Tienen la carrera larga Yo llevo 6 años Haciendo estando No yo sé Y he producido Con Comedy Lab Busquen en Facebook Mi productora Comedy Lab Y produzco shows En el FAT En Antara En el Shakespeare En Bataclan En Toluca Y una que otra ciudad Por ahí Donde vaya La productora Si es incipiente Claro que sí Llévenos este También Hay unos que también Hacen Tú no pides El acta de nacimiento Cuando te contrata Un Quien sabe Como llegó A pagar tu show Este No Ah ok Va a pagar Vamos Si porque ya sabes Que luego andaban ahí Levantando Que no Que quien sabe De que procedencia Tenga esto Pues si uno va Como artista Es una cosa Que tienen mucho Los cantantes Sobre todo populares Y o gruperos Que los llevan Personajes raros Pero como a mi comedian No le gustan Esos personajes raros Tú crees Mira no me han llevado Yo creo No lo más seguro Es que todavía Porque no salen de Blink A lo mejor A lo mejor Más bien Yo creo Si tuvieran Un espectro más Más pro Tengo muchos amigos Comediantes No necesariamente De stand up Que si los han contratado Personajes más Ahí le estoy pegando A la mesa Y seguro Este Que los han contratado Pues personajes más Obscuros digamos De esos que Pagan en efectivo Que te vuelan A una ciudad norteña Y te dan En efectivo En un Sobre Manila Engrapado Mira Y a eso me refiero Con lleno de grapas También puede pasar También puede pasar Pero primero que te cuenten La lana Porque ya Engrapado Pues ya No No te han tocado Las ligas Este A mi no Pero si me han pagado En efectivo Empresas Empresas Serias Bien puestas Y bien llegan Con el sobre Buenas tardes Señor Aquí Mucho gusto No es cierto Gente de Hacienda Eso que acabo de decir Solo fue una broma Nunca me han pagado En efectivo No es cierto Nunca No 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 es cierto Que bueno Ya despertó Ya despertó Ven Vamos a darle algo Para que Ay estas noches En las cuales La fiesta No solamente sigue En el show Sino después Miren como No te ha tocado Dar show Después de dar show Si 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 Digo no Del show Que llegas a tu casa Y ya está servido Si que dicen Que ya toca Jueves Viernes Hay diferentes maneras De dar show Después de dar show O sea En el escenario Estamos hablando Exclusivamente del escenario Del que tu prefieras Igual Si uno va a ser gratis Y otro va a ser cobrado Porque si alcanza Dobleteamos O tripleteamos Diferentes foros O el mismo venue Se ha hecho así Que el show fue A las 9 de la noche Se llenó Se quedó Frente afuera No se vayan Y entramos otra vez A show A la segunda ronda A las 11 11 y media A las 12 Y luego hacemos Open mic Y la gente se aguanta Y seguimos Y aguantan Esa es la maravilla De esto Pues es la risa De risa Entonces te va el tiempo Volando Oye Y cuando llega alguien A algún lugar Y te reconoce Y te dice Oye Avientate un chiste Que les dices Les pongo esta cara Tú que te dedicas Por ejemplo Me contestan Yo soy contador A ver Esle un fraude Al fisco No se puede En todo momento Estar trabajando Es que es como los doctores O sea Va a una fiesta Y resulta que Fíjense que tengo esto Yo sufro de eso Bueno mi papá es doctor Y yo soy abogado O sea Nos pasa por todos lados Más a mi papá Por mis doctores Como los oyen Ay apoco es doctor doctor Con razón le dicen doctor A ver Echale un ojito A esta bolita Que conce Que era la de él Y una señora Que se le puso Ahí enfrente A mi papá Y dijo Mi papá Hipócrates Te odio Pero bueno A ver Y le echó A ver señora Híjole imagínese Y luego No pero Está más adentro Ay Es tan mañosa Esa señora Luego yo le dijo Soy otorrino señora Usted necesita un proctor O vos subas En los pantalones Por favor Estamos en un lugar público No 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 Pues entonces no Entonces no le pidan chistes Porque les puede poner una cara O puede ser que Si no Está severo Bueno y en la vida ¿Cómo eres? Ay Soy horrible No no Bueno aparte Este ¿Qué? Mira antes solía ser Un godínico Promedio Bueno no tan promedio Era Era del jurídico ¿Eras el alma de las fiestas? A veces sí A veces no A veces soy el que se va al rincón Y no habla con nadie Es muy común En el mundo de los comediantes Si que te pasa que ya dices Ya estoy harto de estar hablando Es que somos bichos raros Más bien Es lo más normal Que O sea Si ves a un dude Y está diciendo cosas Que nunca habías oído Y muy raras Pues es porque ese dude Es una persona rara Nada más que tiene algo digno De vender Con su rareza Si Digo Ya lo dice Alguna sabia amiga Dice O guapo O talentoso O chistoso O rico ¿Cuál eres? Este Era rico porque antes era abogado Bien posicionado Y ahora soy nuevo Pobre Pero chistoso siempre Pero tienes horario libre Tengo horario libre Entonces Pues caminar por la condesa Comer Saludar Caminar Dejarme el pelo largo Con mus Con mus Está producido Oye Entonces Jueves Entonces Este jueves Bueno más Todos los jueves De julio Y además ya oyeron Que si hay mucha gente No hay bronca Del señor Dice Y si Se pone muy bueno Pero no los dejen Todos hasta el final Porque luego pasa que Se alargan las No dejen al final Porque se llena Y si compran en jueves Estos por uno En Ticketmaster Entonces ahorita Aprovechen Solo una cosa Tienen que recoger El boleto Antes de la noche Porque en el venue No hay No hay taquilla De Ticketmaster Si no lo recogen antes O lo imprimen No se les va a ser válido Por no llevarlo Ok Y eventualmente Ticketmaster te regrese el dinero Pero ahí tendrías que Volver a comprar el boleto Entonces si quieren aprovechar Hoy mismo el dos por uno Cómpranlo el dos por uno En Ticketmaster Pero recójanlo En los centros Del amo de los boletos Antes de las ocho de la noche O lleguen al venue Y paguen ahí Boleto completo No sacan O sea Doscientos cuentos Está muy bien Está muy accesible E insisto Aparte de que El charlie El huevo barrientos Es muy bueno Este A mi me dicen Que soy muy bueno No me atrevo a decirlo de mi Entonces tengo que citar a alguien Y digo Le puedes preguntar A alguien de tu familia Por supuesto Mi mamá va a decir Que soy maravilloso Ay tu mamá ¿Qué te va a decir? O sea Por favor Oigan estamos aquí Con Horacio Almada Y vamos a seguir platicando A ver si en ese inter Despierta O a ver si traemos Alguna Coquita A ver si despierta Para que podamos contar Unos chistes Aunque nos pongan Que no nos va a contar Y si se lo merecen ahorita A lo mejor unas cortesías Ah No pues ya estamos O sea Ahorita lo despertamos Estamos ahí en la buena vida Regresamos Ahorita lo despertamos Ahorita lo despertamos Ahorita lo despertamos Gracias por ver el video. 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 Sobre todo cuando llegas a la última palabra, erecciones y se pone el arco. Así no es el show, olviden eso, no lo dije. No, no, no. No se van a encuerar, o sea, no se espanten. Si lo piden así con mucho ahínco, igual y sí, pero igual no quieren ver eso. Sí merecen el talento también, porque también se trata de eso, hay que hacer el mérito. Digo, hay unas cosas como para que te encueras. ¿Qué necesidad? Pues sí, ¿no? Por eso se cobra más. Claro. Bueno, en Siete Manchos Luego se encuentra Juan Carlos Escalante, así. Ah, bueno, pero es porque está solo. Just for the lols. Está solo. Entonces, tiene que promoverse. Y está triste, porque no estaba solo y ya está solo. Y la ex era una actriz muy guapa acá, y él muy acapulqueño, muy feo, entonces mira. Bueno, pero igual tenía caja que resonaba, ¿no? Sí, sí. Seguramente, no sabemos, pero generalmente cuando ves esas combinaciones, dices, ¿cómo es que este anda con esta? Pues, obviamente, obviamente, hace buena chamba. Es correcto. De hecho, hay una historia de una amiga que es actriz, pero no lo voy a decir, porque... Ahorita fuera del aire usted. Sí, no, sí, le están dando batalla a alguien que no te imaginabas, ¿eh? Así de, y te cae. ¿En serio? Y el asco, no me lo aguanto. El poder curativo de la risa, señoras y señores. Ah, sí, también, aparte eso, sí. Oye, ¿tú te has ligado más por tus talentos o por la risa? Pues, es que mira, yo soy un hombre mayor, ¿no? Empecé a hacer comedia a los 34 años. Juventud de su cartera. Juventud de su cartera. Empecé a hacer comedia a los 34, pero yo creo que el par de años en los que más, 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 más ligué. Ha caído, Carla. Sí. Pero cuando más... He vivido en Playa del Carmen y no ligué como ligué... ¿Italianas no te...? ¿Por qué allá? Viví con una italiana en Playa. Sí, ya sabía, digo. Quien va a Playa y no se echa algo de la... De la... De Italia. Hay mejor pasta en Playa del Carmen que aquí. Y aquí hay harto restaurante. Y allá, bueno. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál va a ser la época? Yo creo que cuando más, 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 más puse en riesgo mi salud genital, fue 96, 98, los dos años que estudié en la Usla de Puebla. O sea, hay mucho intercambio, mucha gente de todos lados y todo el mundo vive en dorms y así. Pero no fue por chistes, o sea, fue por otras cosas. Bueno, echaba chistes, pero no los cobraba, era un estudiante de derecho incipiente. Ok, está bien. Y ligué más que en dos años de Playa del Carmen, en dos años de Usla. Mira. ¿Y ahora? Y ahora te bajas del escenario, entonces se te acercan y buena onda, te fue bien, tienes cierto apil, ya sé que suena estúpido lo que estoy diciendo, pero pasa muchachos, créanme. Y luego avisas, oye, no soy el mismo arriba del escenario que aquí abajo, te vas a decepcionar, entonces mira, te lo ahorro de una vez. Ajá. Y si no, pues de todas maneras, pues compra la botella para que cuenten la ficha. Igual, le echamos un par. ¿También se manejará la ficha tú? De ciertos lugares dedicados a ellos, por supuesto. A esos, de esos de. Sí, verdad. Sí, que el Salón San, quién sabe qué y esas cosas. No, yo pregunto porque no he caído uno de esos, generalmente la cortesía ya. Yo fui hace poco al Salón San Luis y sí, sigue existiendo, ahí está en las ficheras, tal cual. ¿Has sacado alguna rutina de eso? Por pieza, fíjate que no, pero pues tampoco he sido un usuario de esos servicios, no tengo mucho que decir. Bueno, pues igual. Y ahí sale el hilo conductor y ya te avientas toda la rutina. Igual, cuando se te acaba el material, pues vas y vives algo nuevo para ver si sale algo. ¿Te ha pasado que de repente ya dices, híjole, blackout? Sí, 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 no sabes de qué escribir, entonces empiezas a escribir one-liners babosos en vez de hablar de ti. Lo común en el stand-up es que como es de autor, la comedia, hablas de ti. No es necesario, pero sí es muy común el self-deprecation, que es tirarte a ti mismo, porque ayuda. Es mucho más fácil, si empiezas con chistes contra ti, la gente se aliviana, se ríe de ti y ya te da chance de burlarte de alguien más. Pues si llegas a burlarte de alguien más en seco, es como, a este güey, ¿quién se cree que le pasa, no? Entonces creas empatía con él. Esa es una herramienta para que te den chance después, porque sí, como hacemos humor muy negro, en este show, pues sí nos tenemos que empezar a vulnerar nosotros mismos. Pero no es a fuerza. Entonces, si te acaba el material de tu vida, de tu familia, de lo que vives, de la política, que estamos hartos, pues igual empiezas a escribir cosas absurdas. Sí, ahorita ya la política es como que dices, pues ya sabemos quién ganó, ¿no? ¿Cómo para qué? Ya sabíamos quién iba a ganar. Bueno, sí, de hecho. Si nos vamos a poner políticos, esta es una transición pactada. Esa es mi teoría. Sí, oye, ojalá. También soy analista político, pero no es el momento. No es el momento porque se trata de que vayamos precisamente a ver, a ver, ¿en dónde? Mi primer trabajo fue en política. Fat Crow. En 1999. Ven como si estoy mayor. ¿Ves? Se hubieras agarrado ya hueso. Ahorita ya todos están con nosotros. Ya todos, ya todos, que yo, me tomé la foto con él, le cargué la maleta, yo le di el primer taco, yo le dije dónde estaba la calle con tal calle, o sea, ya todos. Tengo foto de mano con el candidato a la bastida de 2000, entonces a lo mejor soy ave de Malagüero, ahí perdió el PRI por primera vez. No, ya decía yo, ¿por qué fuiste a la marcha gay? No fui, fui la del año pasado y grabamos con Aníbal del Muerto y el Muerto. Pero no había pretexto, no había fútbol. No, nomás fuimos a grabar, El Muerto es otro comediante de Siete Machos. Sí, ya sé. Y lo pusimos a entrevistar a la gente en la marcha y es muy raro porque es un señor de 43 años que parece boxeador retirado de Tepito, o sea, él es de Tepito. Pero pues hay gente que le gusta a los chacales. No, claro, le tiraron con todo ello. Sí, pues dijeron, sí, total, dijo, de aquí soy. Estuvo muy chistoso. Sí, pues, no, yo decía en esta porque ya ves que muchos... Te voy a decir la verdad, iba a ir porque hay un contingente de comediantes que va a la marcha de todas las preferencias, o sea, de los que les gusta su propia mano y ya, porque pues no saben relacionarse con la gente. ¿Por qué no son tan solos? Sí, pero es que es otro perfil del comediante, no saber relacionarse con la gente. Entonces, te escudas con esto. Y te agarran cariño. Y pues hablas, pero en la vida real. Onda Gloria Trevi. Entonces, vamos muchos a la... En la época de Sergio Andrade. Exactamente, pero es que si no lo hacía le daban sus catorras. Sí, por eso. O no le tocaba. No le tocaba. Ahí tienen a mucho actor quedándose sin trabajo porque... Acoso, pero Gloria Trevi llenando auditorios, muchachos. Ella también hizo cosas. Talento, pero también. Claro que tiene talento. Pero Guelphine sí tiene talento y ya no tiene trabajo. Ah, Óscares y lo que quieras. Pues sí, total. Bueno, entonces, ¿estábamos en qué? Hay comediantes que no. A ver, sí, pero yo me meto en muchos lados. No fui a esta baixa a la marcha porque fui a ver el partido con mis cuates abogados. Pero si todos se fueron al... Sí, vimos el partido de México, desayunamos Aperol Spritz, Aperol, Champaña y otras cosas. Muy fresa la onda. Y estábamos borrachísimos cuando hablábamos. A la noche. Medio tiempo, buenos días, mimosas y tal. Ah, es que fuimos a casa de un amigo que ya es socio de un despacho muy acaxi. Entonces, mira, se puso guapo. Y nos quedamos todo el día, vimos el otro partido, comimos. Pedimos pizza en la noche, estuvimos todo el día ahí metidos. Que ni me digas, porque se me antoja pizza, a ver qué le hace la producción. Llegué a siete marchos a dar show después de todo lo que bebí ese día en casa de mi camarada distinguido jurista. Oye, ¿qué es mejor? ¿Dar un show en seco? ¿En vivo? ¿O muy vivo? Muy vivo, obvio. Me he subido a dar show en estados alterados, de diferentes sustancias, o sea, desde el ron hasta el mezcal. Ok, ah, bueno. Y cosas que... Con gusanito también. Que esperemos, como dijo la ministra Olga Sánchez Cordero, vamos a legalizar el uso lúdico de la marihuana. No crean que me he subido a dar show en ese estado. No, pero pues... No, pero... Pero ahora que sea legal lo voy a hacer. Algo que relaje. Algo que relaje. Es medicinal. Para que fluya, para que fluya. Es medicinal para tu mente y para tu... Sí, sí, sí. Dice, pero no lo he probado. Sí, estoy de acuerdo. Me han cortado. Entonces, este... Es que no sé por qué me imaginé. Ahorita me estaba acordando de una delegada del teatro. Que llegaba bien relajada. Y la bella... Suena para la geomas. Las delegadas regularmente son... No, usted, querido radioescucha. Las artistas que fueron hace tiempo. La señora llegaba nada más a... Pasan listas realmente. Se van a echar un coyotito en lo que está la obra. Y así delegada. Y eso es como las... ¿Qué pasó, mi amor? Son como las cajeras de los supermercados. Las cerillitos. No, no. Como las que te preguntan, este... Encontró todo lo que buscaba. Y en el momento, por ejemplo, a mí me pasó que se escalabró un actor. Y resulta que vas con la delegada. Bueno, o sea, la pobre. Tuvimos que atenderla. Yo la sabía. Pero ¿por qué no sabía qué hacer? Ya se me le andaba subiendo la presión, el azúcar. ¡Ay, qué me da! No sabía qué hacer. Pero en otra delegada estaba bien... Relajada. Sí, bien relajada. Y sí, después ya la veía yo cuando iba al baño. Pues ya... Ya nada más la veía así columpiando. No viste su sillita así. Está concentrando. Está viendo la delegada, quién sabe. Tiene la mirada muy perdida. Exacto. Así, tal cual. Era el momento de hacer la nómina con ella. Checarla. Con cierto productor que... Regresa a teatro, por cierto. A teatro del alfano. Viste cómo soy un actor del método. Me metí en la delegada. Por un papel, ¿qué? Y además el peluchón. O sea, que llegaba con las pieles así. Sí, exacto, talco. Las compró en Galidez y el triunfo, pero pieles. Al fin y al que no. No, de ellas sí las traen genuinas. Porque a ellas sí les tocó... De sus días de gloria. Sí, de sus días de gloria, por supuesto. Quién me creo para afirmar que comprarían una piel ahí en el... ¿Cómo se llama esto? Bueno, no importa. Pero bueno, el zorro. Era el zorro y olía en aftalina. Pero sí la tenían que guardar. Era neta, sí era de la verdad. Si no se les llenan de bichos. De la verdad. Son de ademis, manito. Y la toca está bien suavecita. Siénteles de chinchilla. Sí, no, no, no. Oigan, se la van a pasar muy bien los jueves. Este jueves. Ya, vayan, no se esperen al siguiente. Qué lluvia ni qué nada. Ustedes lleguen a Antara y se van al Fat Crow. Es correcto. Donde va a estar Horacio Almada y Charlie El Huevo Barrientos. Y un invitado sorpresa que ese día no va a tener chamba. Entonces dice, voy, les aviento el hueso, ¿no? ¿O cómo se dice? Pues no está aventando el hueso porque no estamos diciendo su nombre para vender boletos usándolo. Entonces más bien viene a probar material nuevo. Bueno, entonces va a quitarles un poco de lo que van a ganar ellos. Mucho, seguramente. Ojalá. Filas, filas. ¿Cuánta gente cabe? 100. Ya muy lleno en el Fat Crow caben 100 personas. Perfecto. Pero bien sentado. Y si se venden unos cuantos más, hasta ponemos una mesa arriba del escenario, pero no le digan a los de gobernación. Está bien. Bueno, pues entonces eso se va a poner más divertido. Es mejor cuando tienes más público. Claro, porque la risa se... Cuando hay poca gente, la gente no se suelta tanto, le da pena carcajearse porque se sienten muy visibles, pero cuando está lleno, pues todo el mundo se deja ir. La risa es contagiosa. Oye, y cuando hay un güey que tenga así la risa que... Lo amas, lo amas, lo amas. O sea, de esos que dices, oye, este... Y la gente se empieza como... Sí, es cierto. Se empieza como a... Te ríes de la risa de este cuate. O sea, te tocan chavitas que de pronto hacen... ¿Quién trajo una foca? Y entonces se ríe más y pierde el control de la foca y se ríe más involuntariamente. O aquella señora que parece que se está desinflando, ¿no? O sea, de esas que dices que ocupan doble espacio. ¿No? Sí me ha tocado. Y solo pagan un boleto. No tengo bronca contra las personas repuestitas, ¿verdad? Aquí no somos gordofóbicos. No somos... No tenemos ninguna fobia de esas. Pero... Solo a excepción de cuando vas... En el avión. En el avión. Y en volar y ser la parte perra. O sea, hasta atrás. O sea, y el que va delante de ti... Como huevo de perro decías. No, mide un 80 o... O sea, y tú vas a... Estás entre una gorda y un gigantón. ¿Qué haces? Estás en tatú. Sí. Te tienes que ir al asiento de la azafata. Está más cómodo que el... Pues por lo menos, aunque te quede una nalga bailando. Pues sí. No te está sudando una señora al lado. ¿Por qué sudan mucho? ¡Cállense! Les da mucho calor. Sí, les da el bochorno. ¡Ay, que me da otra vez! ¡Ay, bueno! Así... Yo creo que hasta mucho mejor se la van a pasar, obviamente, cuando... Cuando vean a Horacio sobre escena, en escena, compartiendo con Charlie. No se preocupan, no crean que vamos a ir a juzgarlos jorobando. O sea... No me meto con la gente. Si la gente se mete conmigo, ahí sí se pone la cosa diferente. Hoy ha habido alguien que así te ponga pero... Cañón. Es bien común. Y que de plano te van a ir a poner en tu... Me quisieron pegar en Puebla. Ay, bueno, pues ahí, cómo no, con nuestros amigos de las emitas. Las piezas poluanas perfectas. De las emitas. Con pápalo. Sí. Bueno, lo único bueno son los chalupas. Ay, sí, sí. Se me han ido, se me han ido el show en Querétaro, se me pararon y se fueron. Porque ellos hicieron unos chistes de religión que se les hicieron muy acá. Pero, o sea, al mismo tiempo había gente aplaudiendo así, muerte de risa, y otros así, ay, no. Pero no así, que digas, güey, no estarías haciendo esto. No, pues es que hay que encontrar el nicho. Pero, insisto, se la van a pasar bien, está bueno. No es cierto, no se van a bajar. Que digas, no se van a ir ni les va a pasar nada. No, no. Entonces, los jueves, vayan este jueves y ya estamos. Oye, pues ha sido un gusto que estés acá. Como un placer estar por acá también. Hoy nos vemos en Fast Club. Nos vemos hoy. Hoy jueves. Hoy jueves. Y obviamente, y si no alcanzan, pero hagan lo posible porque se la van a pasar bien. No hay nada mejor que relajarse con la risa y sobre todo con unos expertazos que ya llevan todas las de probar. Ya han probado todos los escenarios. Ya lo mismo. Ya cuando pasaron de que la familia se ríe, ya lo demás en ganancia. Sí, sí. Ya pasamos por ahí. Ya estuvimos en, desde Tijuana hasta Cancún. Ahí está. Y una, creo, dos veces Los Ángeles también. Probamos en inglés y le hicimos. Tenías la grispañol también. No, tenía la visa de turista, pero me subí. No, ya ves que luego me los andan regresando. Ya ves que al Bonavides le quitaron su visa por cuartos años y a la... Por andar ahí. Por andar diciendo que no y por todos los tal cartel. Mira, para los 500 dolarotes que me gané, igual este... No, no había pedo. Está bien. Igual te lo compras, te lo gastabas ahí en el outlet. Me lo gasté. De hecho me hables. Oye, pues ya está. Entonces estás invitado también para que regreses ahora. Porque seguramente tú, bueno, tú te reinventas en cada show. Esa es la parte atractiva de esto. Como uno es dueño de lo que está diciendo, pues puedes decir, como estés sintiendo la gente, con lo que ellos mismos te den, son los chistes que vas sacando. Oye, ¿y las elecciones te dieron material? No he probado nada. No quería hacer nada previo porque estaba hasta el cepillo. De todo, o sea, mis primeros chistes son de la campaña anterior. O sea, empecé siendo súper político. Y ahorita estos últimos shows, sí le hago y hago cosas de violencia género y otras cosas, pero ya no me metí con candidatos, ya no me metí con compañeros. Oye, acuérdate que mejor agárrate a los que van de salida. A los que van de salida. Pues hay con qué. Hay uno, hay uno ahí. ¿Qué? ¿Qué va a dejar un lugar? Hay tres desde la señora que dejó el lugar desde antes. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto hay? Dio mucho, dio mucho. No, pero yo me estoy refiriendo a uno. ¿Qué le pasa a la señora esa, por cierto? ¿Por qué habla como si trabajara una estética poniendo uñas? Te van a quedar bien bonitas tus uñas. ¿A poco uno habla así, Margarita? Tus uñas de Hellish te van a quedar bien bonitas. ¿Qué? ¿Pusieron el video del bullying, el mío? A ver, que lo pongan. Pero el de Peña Nieto, ¿no? Es que hay otra rutina de bullying. A ver, pongan, ahorita, como veo que nos está levantando el rating, lo vamos a dejar tantito más, ¿verdad? Para que no digan que luego qué, ¿no? Que para qué se van, si lo que está chistoso. Chistoso, entonces, y ya está despertando, que es la enorme ventana. Ahí va mucho mejor. Como todos los artistas, después de mediodía, empiezan a resurgir. Es correcto. Sí, ¿ah, no? Aquí hasta duermes. Bueno, en estado normal. O sea, si estoy en mi casa y no salí y tal, de todas maneras me dormiré por ahí de la una. Y si salí, pues, peor. ¿Onda? ¿Onda? ¿Llegas antes de que dé el vampirazo o qué? Ojalá. Eso es lo que esperamos la mayor parte del tiempo, pero a veces te sale el cuero. Y si te sale el cuero, pues, te pones triste y llegas así, con pena a tu cabeza, porque el vecino está saliendo a correr y tú vas llegando. Con tu bolsa de caguamos, porque las tienes que regresar a la tienda. Ah, yo pensé que porque era lo que había quedado. No, los envases que sobraron. ¿Todo te los cambia? Claro. No sé, no tomo caguama, era un chiste malo. Ah, dice la producción que sí, que con eso se quita la seda aquí. Es verdad. Entonces, este... Que no sé allá afuera, pero adentro de la cabina hace calor, entonces estaría bueno. Sí, acá, bueno, el clima está medio. Está medio raro, o sea, está frío. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Vamos a pasar el video o ya le doy aire? ¿Sí? No sé cuál van a poner, entonces no podría opinar. El mismo. Ah, el mismo, ¿no? Ah, pues, esto es para qué. Ya más gritan producción. Ay, pues, todo eso no. Qué guay, o sea, que si se cuenta chiste, no. No, entonces, este... Yo pensé que le iban a meter a otros. Total, tienes un montón de material. O sea, ¿cuál es? En YouTube, ¿no? Tú voy a encontrar todo. Con mi nombre en YouTube, no, no sale todo ni de chiste, porque pues lo baja Comedy Central, es de ellos. Están los cortinellas que ellos mismos suben. Bueno. Y habían subido gente por su cuenta, las rutinas completas, y cuando los cacha Comedy Central, las quitan. No, pues sí, por favor. No, pues he grabado cinco veces. Por los derechos. Sí, totalmente. No, entonces no. No están ahí. Están en la aplicación. Vean lo mejor ahí en el Comedy Central, porque además lo pasan cada rato. No, y aparte, se lo pueden ver en línea, solo tienen que bajar una aplicación que se llama Comedy Central Play. ¿Free? Sí, es gratis. Ah, está gratis. Solo tienes que dar la clave de tu proveedor de televisión. Ah, pues ahí está. Si no tienes proveedor de televisión, pues se lo piensa a tu tía, que todavía tiene tele, porque tú eres muy hipster y solo tienes internet. Y le dice, sí, yo soy Millenium y veo todo en mi celular. O sea, yo no veo la tele, güey. ¿Dónde viste el partido? El mundial. En el celular. En el celular se ve muy chiquito, eso es triste. Pero así lo ven. O sea, ve a todos los Millenium. O sea, yo tengo cuates que son... Los odio, Millenium. ¿Por qué no contestan el teléfono cuando se les marca? Porque tiene que ser Whatsapp. ¿Neto? Tú no eres Millenium, tú no cuentas. Sí, es tardadito. Es tardadita. Es tardadita. Creo que sí. O sea, cuando se quita la edad, cuando va con el galance. Este... Y... No, pero si venla todo, todo lo viven. O sea, puedes estar aquí y tienes que mandar el Whatsapp para poder platicar primero. Tienes que pedir permiso por Whatsapp. Oye, ¿te puedo marcar? No, puedo platicar contigo. Ese es el pedo. O sea, ojalá fuera para llamar. El mensaje es... Sí, llego a tal hora. Y ya. No es para estar ahí bla, 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 bla. Hasta que se te empiecen a desarrollar músculos en los... Oye, te han dado para rutina los... Que conste que no de rutina los mileniales. Por supuesto. Por supuesto. Es más o menos en la tónica de lo que voy ahorita con los odio. Ok. Entonces, ya está. Hoy nos vamos. Ya estamos puestos, peinados en mi caso, para lo que es... Yo no. No, no. No te traes muso. O sea, este... O sea... Parece que se acaba de levantar. No, ya está en una megaproducción. Hijo, sí parece que me acabo de levantar. Es que se rompió la liga. Yo venía así como que... Indecente. Así venía. Me voy a quedar con la mano aquí. Pues ahí está. No le vamos a creer. Ok. Pues ya estás. Entonces, jueves. Todos a las nueve de la noche. El Horacio. Quiero aguantar a Polango. Sí, señor. Almada y Charlie el huevo barriente. Y otra vez dinos el título del show. No se van a meter al de al lado. Elecciones, elecciones y erecciones. Pues ahí está. Pues ahí está. Seguimos aquí en La Buena Vida. No se vayan. Regresamos. 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 ¡Gracias!